Dibujé una iguana y me la pegué acá en la frente Me pinté cada uña con un color diferente Y no tuve problema para elegir el calzado Un zapato amarillo y el otro colorado Puse talco en mi cara, teñí mi pelo de azul Me hice un tatuaje en la lengua con un sol y un hilo Y ajusté mi pantalón que parece un tapiz Con un insulso anodino y simple cinturón gris Me colgué un collar con luz que pudiera